Cristo te exalto, Cristo te adoro Porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria y honor Cristo te exalto, Cristo te adoro Porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria y honor Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Cristo te exalto Cristo te adoro Porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria y honor Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Tu ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Tu ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Que solo tú eres digno de adorar Que solo tú eres digno de adorar Solo tú eres digno Señor ¡Adiós!